Hola, ¿te cuento un cuento? Hace mucho tiempo en el país de las Cominolas Mágicas existían unos pequeños seres de colores llamados Lokis. Eran redondos, peluditos y suavecitos, y muy divertidos y cariñosos. Nacían de las flores más bellas y eran una constante fuente de buena suerte para quienes estaban cerca. Por eso todas las personas se hacían acompañar por su propio grupo de Lokis. Y competían para convertirlos en sus amigos ofreciéndoles juguetes, golosinas y toda clase de regalos. Bueno, no todos. Todos menos Violeta. Ella prefería tratarlos como verdaderos amigos y no conseguir sus Lokis con regalos. Y se esforzaba en darles mucho cariño, hacerles favores, hablar con ellos y preocuparse por sus cosas. En resumen, necesitaba tanto tiempo para conseguir y cuidar a cada uno de sus peludos amigos, que era, por diferencia, la persona con menos Lokis. Cierto día corrió la noticia que bajo las cataratas de miel vivían miles de Lokis sin dueño. La gente juntó regalos y golosinas para viajar hasta allí en busca de más buena suerte. Violeta era muy feliz con sus propios Lokis y no pensaba hacer el viaje. Pero cuando vio que se quedaba sola, le pudo más la curiosidad y también emprendió el camino con alegría. Pero cuando llegó a las cataratas, solo encontró personas tristes y solitarias sentadas junto a sus montones de regalos y golosinas. No había rastro de los Lokis. Ten cuidado, la catarata se ha tragado todos nuestros Lokis, le advirtió una señora. Se abre y los absorbe en un instante. Vete antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿qué creen? Ya era tarde. Las cataratas se abrieron y cerraron con gran ruido. Sin embargo, al mirar a su alrededor, buscando a sus Lokis, no faltaba ninguno de ellos. Estaban todos sus queridos amigos. No se los ha tragado, decían todos sin creérselo, formando un corro a su alrededor. Antes de que pudieran hablar mucho más, las cataratas volvieron a abrirse. Esta vez se mantuvieron abiertas por más tiempo y permitieron ver en su interior a todos los Lokis felices y contentos, rodeados de mayores y mejores regalos, los que no se podían ni imaginar. Cuando las aguas se cerraron, los Lokis de Violeta seguían junto a ella. Finalmente, las aguas se abrieron por tercera vez, manteniéndose abiertas. Y un hombre de aspecto raro y divertido habló a los Lokis con voz dulce. Venid conmigo, pequeños Lokis. Aquí tendréis más y mejores cosas de las que nunca podáis imaginar. Seremos grandes amigos. La propuesta era tentadora, tanto que Violeta dijo, Podéis ir con él si queréis, chicos. Este sitio tiene una pinta estupenda. No me extraña que les haya gustado tanto a los demás Lokis. Pero ni uno solo de sus Lokis se separó de ella. Se abrazaban tanto a su amiguita que nadie dudó de que para aquellos pequeños lo verdaderamente estupendo era estar con la niña. Bueno, voy a recuperar mis Lokis, dijo entonces un niño dirigiéndose a la cascada. Aquel niño fue el primero en decirlo, pero todos conocían las locuras de Violeta con los Lokis y supieron enseguida lo que tenían que hacer para recuperarlos. Y uno a uno fueron entrando bajo la cascada para dar a sus Lokis el cariño, la atención y la generosidad que los hicieran verdaderos amigos suyos y no de los regalos que solían hacerles. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!